Hola, hoy estoy participando en el desafío que está realizando Oster Latino con muchos cocineros de toda Latinoamérica me desafiaron a hacer una receta con ingredientes que tengamos en casa y yo hice como buena chilena unos calzones rotos pero que tiene de diferente que estos calzones rotos no están fritos si no utilicé el horno que tiene el programa Freír con Aire quedaron exquisitos para hacer esta receta entonces necesitamos una taza y media de harina una cucharadita y media de polvo de hornear ralladura de naranja o de limón o esencia de vainilla, una cucharadita también necesitamos leche que es un cuarto de taza una cucharada grande de aceite o mantequilla derretida un huevo y azúcar que es media taza abajo te voy a dejar los ingredientes con pesos en gramos lo primero que hacemos es unir harina con los polvos de hornear unimos y dejamos en espera vamos a poner azúcar huevo y vamos a batir luego vamos a ir agregando de a poco el aceite y vamos a batir agregamos la ralladura de naranja harta ralladura hasta que quede bien rico y batimos ahora vamos a agregar harina para ello vamos a usar un colador para pasar harina y vamos uniendo vamos alternando harina y leche hasta formar una masa esto es lo que tienes que lograr una masa húmeda mira como está recuerden que depende del porte del huevo quizás necesite más harina ya unimos nuestra masa y la guardamos dentro de una bolsita la dejamos reposar unos 10 minutos fuera del respirador fuera de la heladera estiramos nuestra masa de unos 6 milímetros de grosor y cortamos y cortamos de unos 9 centímetros a 4,5 entonces voy a marcar y luego vamos a cortar nuestros calzones rotos ya corta un rectángulo entonces yo lo hice de 9 por 4,5 pero tú lo haces como puedas es un rectángulo al medio le haces un tajito y aquí vamos a pasar esta masa por aquí y así la vamos a dar vuelta y ahí está nuestros calzones rotos lo puedes hacer más grande como quieras tú ya entonces con un pincel le vas poniendo mantequilla derretida así un poquito no mucho la dejamos sobre nuestra rejilla entonces en nuestro horno vamos a utilizar freír con aire y a una temperatura de 175 grados y van a ser como 5 minutos estuvieron exactamente 6 minutos en el horno ya están listas, doraditas las vamos a sacar y ahora simplemente la pasas por azúcar flor o azúcar impalpable y ahora sí y ahora sí y ahora sí